La luz pulveriza otro récord histórico al llegar a 700 euros el megavatio hora. Así es. Y lo peor de todo es que los expertos temen que el subidón dure más de lo previsto. La invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha terminado por provocar el estallido del recibo eléctrico en España. Este martes 8 de marzo de 2022, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, se situará en 544,98 céntimos de euro el megavatio hora. Lo que esto supone un incremento de 102,40 céntimos de euro por hora más, que el anterior máximo histórico de 442,54 céntimos de euro, registrado este pasado lunes. La verdad. No sé dónde vamos a llegar con estos precios. No obstante, el registro máximo diario se alcanzará entre las 7 y las 8 horas, cuando el precio será de 700 euros el megavatio hora, mientras que el mínimo estará en los 424,88 céntimos de euro, y se producirá entre las 11 y las 12 horas, según los datos del operador del mercado ibérico de la electricidad. ¿Pero qué es lo que está pasando con el precio de la luz aquí en España? El detonante de esta incontrolable escalada de precios ha sido para terminarla de rematar la guerra en Ucrania. El precio del gas natural influye directamente en el precio de la luz, ya que esta materia prima es fundamental para la generación de energía en las centrales térmicas de ciclos combinados, y Rusia es el segundo mayor productor de gas natural del mundo y el primer proveedor europeo. El conflicto ha tensionado aún más un mercado que estaba al alza, desde que la demanda empezó a recuperarse tras superar el impacto inicial de la pandemia. Este lunes, el precio del gas natural en el mercado holandés, el de referencia en Europa, alcanzó los 335 euros el megavatio hora. Lo que supone, un nuevo máximo histórico, para bajar de nuevo hasta 270 euros el megavatio hora. Desde que comenzó 2022, el precio del gas ha multiplicado por 4 su coste, y por 16 si lo comparamos con los 16,30 céntimos de euro el megavatio hora que costaba hace un año. Pues la verdad, como esto sigue así, no sé dónde vamos a ir a parar. ¿Y qué es lo que ha hecho hasta ahora el gobierno para parar esta escalada de precios desorbitados? De momento, el gobierno de España ha anunciado la prórroga hasta el próximo 30 de junio de las rebajas de impuestos, vigentes a la electricidad del IVA, del 21% al 10%, suspensión del impuesto sobre generación del 7% y bajada del impuesto especial eléctrico, del 5,11%, al mínimo legal, del 0,5%, los descuentos adicionales del bono social, y las ayudas para los consumidores industriales. También ha prorrogado el recorte temporal a las centrales no emisoras de gas por sus beneficios caídos del cielo, aprobado por el gobierno el pasado octubre, y suavizado semanas después para excluir del mismo la energía vendida en contratos a largo plazo. Pues bien. Al final no sé cómo va a acabar todo esto, pero si esto sigue así, con la subida de precios. Vamos a tener que al final, robar un banco. Les seguiremos informando. Por cierto mi nombre es Pedro, si les apetece otro día si quieren nos vemos.